Hola, bienvenida. Ya le pusiste play, ¿no? Le puse play, pero ¿podrías corroborarlo, por favor? Entiendo que sí. Hola, amigos, si me están viendo. Se parece rojo arriba, sí. Sí, estoy en vivo. Ya, súper. Bueno, mi nombre es Jocelyn Navarro, soy asesor previsional. Registrado en la Superintendencia de Pensiones. Mi teléfono es el 994092146. Por si tienen dudas y me quieren consultar. Hoy día les traigo un tema que es uno de los beneficios que tiene el sistema previsional chileno, que es las pensiones de sobrevivencia. Y las pensiones de sobrevivencia son todas aquellas pensiones que son para los beneficiarios de pensiones, es decir, a los familiares, les toca a los familiares de un afiliado fallecido que haya tenido plata en la cuenta obligatoria de su FP. Estas pensiones también tienen un seguro. Cada vez, como yo comentaba en las oportunidades anteriores, cada vez que uno cotiza en un FP, cotiza también el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y nos vamos a enfocar en el seguro de sobrevivencia, que es para cubrir mejores pensiones a aquellos familiares que se quedaron en caso de fallecimiento del titular de la cuenta. Y la muerte tiene que ser por enfermedad o por accidente común, porque hay otra ley que cubre los accidentes laborales. Entonces, si se enfermó la persona de manera natural o falleció la persona, entonces, si está fallecida, entran las pensiones de sobrevivencia para el grupo familiar de aquel titular de la cuenta. Si esta persona cotizaba en un FP, entonces va a estar cubierto por el seguro de sobrevivencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que las compañías de seguro van a hacer todo el aporte que se requiera para que las personas que van a recibir pensión de sobrevivencia por este afiliado reciban mejores pensiones. Puede ocurrir también que esta persona fallecida no hubiese estado cubierta por el seguro porque no cotizaba o porque había estado cesante por más de 13 meses. Y en ese caso, la financiación de estas pensiones de sobrevivencia se van a realizar con los fondos del propio afiliado y aquí no va a haber aporte de las compañías. Entonces, por eso es importante que podamos cotizar en un FP porque va implícito el pago de un seguro. En el caso de los trabajadores que están empleados y trabajan para un otro, tienen un empleador, ese costo del seguro lo paga el empleador, no lo paga la persona. Entonces, es importante conocer y saber eso para saber que tenemos la posibilidad que en un caso tan dramático como la muerte de un familiar cercano sepamos si está cubierto o no por el seguro porque estaba cotizando en ese minuto al momento de fallecer. Entonces, las preguntas que surgen acá son ¿Quiénes son beneficiarios de pensión de sobrevivencia? ¿Todos somos beneficiarios de pensión de sobrevivencia? ¿O algunas personas del grupo familiar son beneficiarios de pensión de sobrevivencia? En este caso, vamos a hablar de los cónyuges. Para él o la cónyuge, ambos reciben pensiones de sobrevivencia y hay distintos escenarios. Antes de que cambiara la ley, en el año 2008, cuando vino la reforma previsional, los hombres tenían que ser inválidos para recibir pensión de sobrevivencia. Después del 2008, cuando vino la reforma, los hombres y mujeres no necesitan ser inválidos, sino que necesitan tener la calidad de cónyuges para tener pensión. Entonces, ¿por qué les digo que existen distintos escenarios? Porque pueden haber matrimonios cónyuges sin hijos o los hijos que tengan mayores de 24 años de edad, estos cónyuges van a recibir como porcentaje el 60% de la pensión que recibía la persona fallecida. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer la ley cuando muere una persona? Va a tomar los 10 años de la persona fallecida y de esta pensión van a calcular el 70% de lo que recibía cuando la persona estaba viva trabajando. Esa pensión va a ser la pensión de referencia y de esa pensión se van a calcular todas las otras pensiones para el cónyuge y los demás beneficiarios de pensión. Entonces, ¿por qué digo que hay diferentes escenarios? Porque el cónyuge que no tenían hijos en común o no habían hijos menores de 24 años van a recibir el 60% de lo que hubiese recibido la persona que falleció. Existe otro escenario donde estos cónyuges sí tenían hijos y estos hijos eran menores de 24 años entonces ahí el cónyuge sobreviviente va a recibir el 50% de lo que recibía la persona fallecida o que hubiese recibido la persona fallecida. Va a recibir 50% hasta que este hijo cumpla 24 años de edad. Después de eso, recibe el 60% que se estipula por ley. Hoy día tenemos otra figura legal en el registro civil que se llama la unión civil. Entonces, el acuerdo de unión civil generó nuevos beneficiarios de pensión de sobrevivencia y ahora los convivientes civiles, sean hombres o mujeres también son beneficiarios legales de pensión. Y aquí hay tres escenarios posibles. El primer escenario es que este conviviente civil no tengan hijos en común o que los hijos sean mayores de 24 años. En ese caso, el conviviente civil recibe lo mismo que recibe un cónyuge, el 60% de lo que hubiese recibido la persona fallecida. La otra, el otro escenario es que estos convivientes civiles, uno falleció y sí tenían hijos en común y los hijos sí tenían menos de 24 años. En ese caso, recibe este conviviente civil sobreviviente el 50% de lo que hubiese recibido como pensión la persona que falleció. En el minuto que este hijo cumpla más de 24 años, desde ahí en adelante, el conviviente civil pasa a recibir el 60%, que es lo que dice la ley. Como pensión, el 60% de la pensión que hubiese recibido esta persona fallecida. Y existe un último escenario para el conviviente civil. Supongamos que estos convivientes civiles se unen en un acuerdo y no hay hijos en común, pero sí hay hijos sólo del causante, es decir, de la persona que falleció, esa persona tenía hijos menores de 24 y hizo un acuerdo de unión civil. Ahí, el conviviente civil ya no recibe ni el 50% ni el 60%. El porcentaje le baja a 15% porque hay un hijo o hijos del beneficiario que falleció. O sea, del titular de la cuenta fallecido, él era el único que tenía hijos, estos convivientes civiles no tenían hijos en común y por lo tanto ya el porcentaje baja no a un 60, no a un 50, sino a un 15. ¿Hasta cuándo? Hasta que este hijo del titular fallecido crezca y tenga más de 24 años de edad. Entonces ahí tenemos diferentes escenarios. El conviviente civil entonces siempre recibe el mismo porcentaje cuando una persona fallece. No, va a depender en qué condición se encuentra al momento de fallecimiento del titular. Lo mismo los cónyuges. ¿Reciben siempre el 60%? ¿Reciben siempre el 50%? Depende de qué escenario están en el minuto de fallecimiento del titular de la cuenta. ¿Quiénes otros beneficiarios hay? Están los hijos. Los hijos hasta los 24 años de edad ellos son beneficiarios de pensión de sobrevivencia y reciben un 15%. Si tengo hijo inválido ellos son beneficiarios legales de pensión de sobrevivencia por siempre si son inválidos totales siempre van a recibir un 15%. Si son inválidos parciales van a recibir un 11% después de los 24 años hasta los 24 años reciben 15% y después de los 24 años reciben un 11%. ¿De qué? De la pensión que hubiese recibido la persona fallecida. Entonces si la persona fallecida por ejemplo hubiese recibido hubiese recibido porque falleció 500.000 pesos de esa pensión se saca el porcentaje para los beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Ahora vamos a pensión de sobrevivencia estamos conversando de pensiones de sobrevivencia de quiénes son beneficiarios de pensión de sobrevivencia de cuánto es el porcentaje que se les paga y estamos ahora hablando de los padres o madres de hijos de filiación no matrimonial. ¿Qué es eso? Por ejemplo tuvimos hijos con parejas ya no nos casamos pero tuvimos parejas y con esas parejas nosotros tuvimos hijos. Estas parejas pueden ser potenciales beneficiarios de pensión de sobrevivencia no da lo mismo si yo tengo hijos con uno o con varias parejas porque ellos pueden afectar en mi pensión. Entonces ¿cuánto es el porcentaje de las parejas con las cuales nosotros hemos tenido hijos? Si tenemos hijos con esas parejas que aún no tienen 24 años el porcentaje a recibir para esa pareja esté conmigo o no esté conmigo si cumple los requisitos que ya lo vamos a hablar ella es beneficiaria o él es beneficiario porque tuvimos hijos en común y por lo tanto si hay hijos en común menores de 24 se recibe un 30% de la pensión de referencia es decir de la pensión que hubiese obtenido el titular fallecido. Cuando los hijos crezcan esta pareja va a crecer en porcentaje de recibir pensión ¿cuánto va a recibir? Un 36% Así que nos da lo mismo si yo tengo una o varias parejas porque todas ellas pueden influenciar entre más parejas yo tengo y si todas ellas cumplen el requisito menos pensión voy a recibir o hubiese recibido yo ¿por qué? porque hay que distribuir estas pensiones en aquellos beneficiarios legales de pensión cuando hablamos de cónyuges anulados estos cónyuges anulados con la antigua ley antes del divorcio ellos también son beneficiarios legales de pensión entonces cónyuges anulados hombres o mujeres también son beneficiarios legales de pensión y pasan a tener la figura de parejas padres o madres de hijos de filiación no matrimonial que técnicamente se llama así pero lo normal y común es que son las parejas con las cuales hemos tenido hijos por lo tanto si yo fui casado y me anulé yo puedo ser potencial beneficiario de pensión de sobrevivencia y puedo tener porcentajes en base a lo que hubiese obtenido si hubiera sido pasan a ser padre o madre de hijos con parejas con las cuales yo no tengo un vínculo civil y los últimos son todos aquellos por ejemplo si yo no tengo ninguno de los otros beneficiarios supongamos que soy divorciado no tengo hijos puedo dejar a mis padres como beneficiarios legales de pensión y ellos recibirían el 50% en caso de fallecimiento el 50% de lo que yo recibía de lo que yo hubiese recibido como pensión y bueno hay requisitos que se pueden que se se necesitan cumplir para poder tener pensiones ya por ejemplo en el caso del cónyuge no basta con ser cónyuge solamente entonces ¿cuáles son los requisitos que me van a pedir para yo poder tener la calidad de beneficiaria de pensión de sobrevivencia en caso de hombre o de mujer? la ley va a exigir que el matrimonio hayan pasado desde que te casaste hasta que el afiliado falleció hayan pasado seis meses a lo menos para que quedes como beneficiario de pensión de sobrevivencia y en el caso de que el afiliado titular fallecido haya muerto o sea haya se haya casado haya contraído matrimonio estando pensionado va a exigir la ley que hayan pasado tres años hasta que este afiliado falleció si ese tiempo no pasa entonces no van a quedar en la calidad de beneficiarios legales de pensión en el caso de que cuando no se va a considerar el tiempo de seis meses o de tres años dependiendo si era activo o si era pensionada la persona fallecida cuando hay hijos en común o cuando vienen hijos en camino por ejemplo una persona que está embarazada y fallece el marido ahí ya no va a importar el tiempo que haya pasado desde que la persona se casó hasta el momento de fallecimiento ahí se va a omitir ese tiempo ese lapso y no se va a solicitar entonces bueno continuando con el tema de las pensiones que estamos hablando de las pensiones de sobrevivencia y de quienes son beneficiarios o potenciales beneficiarios de pensión de sobrevivencia cuáles son los porcentajes de estas pensiones en este minuto estamos hablando de los requisitos para hacer para cumplir para que ellos queden como beneficiarios de pensión de sobrevivencia hoy día con el acuerdo de unión civil el acuerdo de unión civil también la ley les va a exigir que cumplan requisitos y para los que tienen acuerdo de unión civil si se casaron cuando el afiliado aún no estaba pensionado entonces va a pedir la ley que sean beneficiarios de pensión hombres y mujeres convivientes civiles que el matrimonio se haya efectuado un año antes del fallecimiento del afiliado si no se cumple el plazo entonces dejas de ser beneficiario de pensión de sobrevivencia en el caso de que este acuerdo de unión civil se haya hecho cuando el afiliado estaba pensionado la ley va a exigir que hayan pasado a lo menos tres años para que quedes como tres años hasta la muerte de este afiliado titular para que quedes como beneficiario legal de pensión de sobrevivencia si hay hijos en común igual que el cónyuge si hay hijos en común entonces ahí los plazos se omiten se omiten y si hay hijos por venir por ejemplo que estén embarazada la pareja o este conviviente de unión civil en ese caso tampoco se va a considerar el tiempo transcurrido desde que se casaron así que esos detalles son importantes para que la gente sepa si están dentro de la normativa vigente o no o si cumplen los requisitos para poder ser beneficiario legales de pensión los hijos los hijos tienen requisitos que cumplir si si eres hijo tienes que ser soltero tienes que tener menos de 24 años tienes que ser soltero y tienes que estar estudiando en algún alguna institución reconocida por el ministerio de educación entonces en ese caso efectivamente te reconocen como beneficiario y te pagan si tú dejas de estudiar y tienes 19 años no te van a pagar la pensión sigues siendo potencial beneficiario de pensión pero no te pagan la pensión porque no estás cumpliendo uno de los requisitos que es estudiar en alguna institución que el ministerio de educación acredita como tal por ejemplo si estudias en un preuniversitario no te sirve y no te van a pagar pensión sigues siendo beneficiario potencial porque en algún minuto puedes entrar a estudiar pero no te van a pagar hasta que lleves el certificado de alumno regular de alguna institución del ministerio de educación los padres o madres no matrimoniales es decir mis parejas que le exigen a las parejas para ser beneficiarios legales de pensión uno tener la calidad en el registro civil de soltero o viudo si tengo otro estado civil entonces pierdo el beneficio de ser beneficiario legal de pensión y que deben vivir expensas económicamente del afiliado y esto no quiere decir que una pareja no trabaje ambos pueden trabajar pero el dinero que da este titular que falleció si era importante para poder llevar la carga financiera de la casa entonces no importa que ambos trabajen lo que importa es que este titular que ha fallecido esta persona mi pareja que falleció que cotizaba en una FP si otorgaba recursos importantes mensuales que nos servían para poder cubrir los gastos del mes ya entonces ahí con esos dos requisitos se logra obtener la calidad de beneficiario de pensión de sobrevivencia y aquí es importante porque yo me encontré con un caso hace un tiempo atrás de una mujer que tenía como 33 años 33 35 ella había vivido con su pareja largo tiempo tenían dos hijos en común los dos menores de edad menores eran pequeños todavía y esta pareja hombre fallece que es lo que pasa que ella va a la FP inicia el trámite de pensión de sobrevivencia dentro de los documentos que uno firma en una FP que son muchos existen también documentos que a mí me pueden excluir de una pensión y lamentablemente a ella eso le pasó la hicieron firmar un documento que se llama no vivir es una declaración que señalaba que no vivía expensas del causante que es lo mismo que decir no me den pensión y ella había y ella había vivido con esta persona con su pareja largos años tenían dos hijos y quedó sin pensión de sobrevivencia por no saber que uno de los requisitos era vivir expensas y como no le explicaron que al firmar que no vivía expensas quedó excluida lamentablemente y las compañías no hicieron el aporte por ella y ella quedó sin pensión de sobrevivencia por eso es tan importante informarse acerca de cuáles son los beneficios cuáles son los requisitos y es por eso y ahí se hace importante la labor de un asesor previsional de señalar oye tú tienes derecho porque eres madre de de estos niños tú fuiste pareja de él él te daba recursos importantes ella me decía si es que yo trabajaba pero él te aportaba y el aporte que hacía él era importante en tu casa por supuesto era importante porque con eso cubríamos la luz el agua etcétera entonces si ella era beneficiaria de pensión de sobrevivencia y quedó excluida por no saber y la verdad es que son tantos los casos que van a la AFP que no no tienen cómo informar de de todas las cosas o todos los beneficios que tiene este sistema tiene muchas falencias pero tiene hartas virtudes también que es por eso que la idea es que conozcamos cuáles son los requisitos cuáles son qué es lo que debo o no debo firmar en una AFP qué debería yo hacer para acreditarme como pareja y ser beneficiario de pensión de sobrevivencia en caso de fallecimiento del padre de mis hijos sea este hombre o mujer porque son beneficios que da este sistema y como les digo esta persona perdió ese beneficio perdió el aporte de las compañías y ya estando hecha la firma de la pensión nada más que hacer se puede desistir de una pensión de sobrevivencia sí pero hay plazos entonces por eso es importante la labor del asesor previsional porque hay plazos normativos para poder desistirse y plazos normativos para poder acreditarse como un beneficiario de pensión de sobrevivencia y es importante informarse y en el caso de los padres para poder incluirlos supongamos que en este caso donde la persona es divorciada y no tiene beneficiarios legales de pensión y quisiera dejar a sus padres como beneficiarios de pensión él tendría que dejarlos como carga familiar a estos padres para que ellos pudieran quedarse en caso de fallecimiento con la pensión de este hijo que les quiere dejar la pensión entonces hay varias preguntas que surgen aquí por ejemplo si la persona fue conyuge legal del titular que falleció y quedó viudo ¿cierto? entonces esta persona pierde el beneficio si más adelante sigue con su vida continúa con su vida conoce otra pareja conoce otra persona y se quiere casar si se casa pierde el beneficio claro porque es importante saber pucha yo tengo una pensión de mi cónyuge que falleció yo quedé viudo entonces es importante saber si más adelante conozco otra persona y me vuelvo a casar ¿pierdo el beneficio? no pierde el beneficio si al momento del fallecimiento del titular usted quedó acreditado como beneficiario legal de pensión entonces con eso se acredita y si al año siguiente a los 10 años usted se casa no pierde la pensión de sobrevivencia porque al momento de fallecer el titular entonces usted fue acreditado no existe forma que le puedan quitar esa pensión porque usted fue acreditado como tal en el minuto de fallecimiento del titular Juan Carlos no sé si hay preguntas por ahí yo no veo te estaba armando la página no veo no veo hoy te estaba armando la página y ya super hay una página que se llama consulta pensión punto que la estamos armando la estábamos dando con un diseño bien bonito en sintonía con los flyers que estamos creando aprovechando el tiempo ¿qué te parece? me parece estupendo muchas gracias funcionalidad funcionalidad sí oye hay una señora aquí que está me había preguntado el whatsapp ella tenía varias parejas que tuvo hijos con diferentes hombres ¿qué pasa con eso? ella tiene que tener la calidad de soltera o viuda para poder obtener pensión si una persona tiene parejas y con todas y con varias parejas ha tenido hijos para poder ser beneficiaria legal de pensión si es que alguno de ellos muere tiene que ser soltera o viuda esa es la calidad de él en el registro civil si no pierde la pierde la condición de beneficiario legal de pensión y lo otro nunca debe firmar que no vive expensas porque si esta pareja si le aporta por esos hijos aun cuando no estén juntos y ese aporte es importante para poder vivir en el día a día en tu mes entonces si tienes la calidad de beneficiaria legal de pensión y como se acredita eso con un asistente social de tu municipio así es que si tu acreditas que el TE otorga montos de pensión mensual por los niños y al momento de fallecimiento si eres importante ese ingreso y eres soltera o viuda tienes la calidad de beneficiaria de pensión de uno o de varios que hayan fallecido esa sería la respuesta para la la vecina de Puente Alto ¿puedes renunciar al derecho de beneficiaria de pensión de sobrevivencia? no hubo un caso donde había una cónyuge y lo que reclamaban y llegaron a la corte de apelaciones lo que reclamaban legalmente era que ella no quería ser beneficiaria legal de pensión y lo que quería era que le elevaran los fondos y aquí es importante saber que mientras hayan beneficiarios legales de pensión nunca va a haber herencia porque la ley va a proteger al grupo familiar y va a proteger las pensiones de este grupo familiar entonces lo que alegaba esta cónyuge era legalmente digamos a través de abogados es que ella quería heredar los fondos y no quería ser beneficiaria de pensión de sobrevivencia y la jurisprudencia lo que dijo es que ella no puede renunciar a tener el derecho a ser beneficiaria de pensión no puede renunciar a ese derecho y le dieron prioridad a la pensión va a obtener el recurso por supuesto como en pensiones y ella es si elige una renta vitalicia beneficiaria legal de pensión hasta el día que fallezca si elige retiro programado hasta que los fondos se agoten da lo mismo otra pregunta da lo mismo si la muerte fue natural o fue laboral no da lo mismo porque si la muerte del titular de la cuenta de una FP fue laboral va a cubrir otra ley y los fondos que hayan acumulado en la FP ahí si van a constituir herencia ¿por qué? porque quien va a cubrir las pensiones que es prioridad para la ley para no dejar a esta familia desamparada estas pensiones las va a cubrir la ley de las mutuales y entonces ahí en ese caso como ya está cubierta la pensión y no van a dejar desamparada a esta familia ahí constituyen herencia los fondos de la FP si no son las pensiones prevalecen por sobre la herencia las pensiones de invalidez supongamos que una persona pierde todos los beneficiarios fueron muriendo sus beneficiarios legales de pensión por dar un ejemplo y que dar a plata en la FP eso tiene que pagarse y se paga como herencia ¿expira la herencia? no expira la ley la normativa el decreto ley 3500 no señala que expira o tú pueden haber pasado 20 años y recién fuiste a cobrar lo que quedaba en la FP y no hay beneficiarios legales te tienen que devolver toda la plata que tenía esa cuenta del titular así es que repasando un poquito vamos al repaso vamos al repaso ¿qué es una pensión de referencia? es la pensión que se le calcula al difunto la persona que murió se le calcula una pensión en base aquí al promedio de renta de los 10 últimos años y a ese promedio de renta de los 10 últimos años se le multiplica por el 70% y ese 70% es la pensión de referencia y en base a esa pensión de referencia se van a pagar todas las pensiones de los beneficiarios de pensión de sobrevivencia por lo tanto si esta persona estaba con seguro de invalidez ¿cuál seguro? cada vez que las personas cotizan en un FP están pagando también un seguro se nota poco y se escucha poco porque cuando estamos empleados y trabajamos para un empleador entonces este seguro lo paga el empleador no lo paga el trabajador no viene descontado en su liquidación y por lo tanto se desconoce muchas veces que hay un seguro asociado este seguro para hombres y mujeres si no están pensionados dura hasta los 65 años de edad y este afiliado titular falleció las compañías de seguro van a aportar todos los millones que faltan y los van a enterar o los van a ingresar a la cuenta obligatoria de pensión del afiliado lo que pasa a ser de su propio es importante de saber que ahí volvió eso es lo importante de saber porque si uno no conoce qué firmar en un FP cuando estamos hablando perdón perdón cuando estamos hablando de pensiones de sobrevivencia no da lo mismo lo que firmo en un FP o sea yo puedo con mi firma excluirme como beneficiaria de pensión de sobrevivencia lo otro importante que quiero recalcar es que si tuviste pensión de sobrevivencia de tu cónyuge de tu conviviente civil de padre o madre de hijo de filiación no matrimonial y posterior a eso pasaron los años hiciste tu vida y te casaste o hiciste un acuerdo de unión civil no pierdes el beneficio y te siguen pagando esa pensión porque cuando tú lo acreditaste cuando pasó el evento es decir cuando falleció la persona tú sí acreditaste en un FP que eres beneficiaria de pensión siendo así nunca te pueden quitar esa pensión si lo hiciste vitalicio nunca te pueden quitar esa pensión si lo hiciste en la FP no te pueden quitar la pensión a menos que en el saldo de la cuenta quede cero monto y lo otro importante estas pensiones también pasan por SCOM por el sistema de consultas y ofertas de montos de pensión entonces también es importante la figura del asesor para saber qué es lo que me conviene qué es lo que quiero hacer de qué modo me quiero pensionar porque también vienen consultas de montos de pensión de todas las instituciones y en diferentes formas que tenemos para elegir pensión entonces ahí yo voy a reiterar mi número mi teléfono es 994092146 soy asesor previsional me dedico a pensiones asesorar personas para obtener los mejores beneficios dentro de lo que existe en el sistema pero y es por eso que vengo a hablar a la radio porque me he encontrado con casos donde han perdido beneficios por no conocer qué es lo que tengo que firmar qué es lo que no debo firmar dónde tengo que ir para poder acreditarme en el caso por ejemplo de las parejas dónde tengo que ir para acreditar que sí soy beneficiaria legal de pensión que sí tengo estos hijos y que sí vivo expensas dónde tengo que ir quién me puede firmar aquel documento qué es lo que no tengo que firmar para quedar excluido porque de esa manera se pierden muchos beneficios eso es principalmente y esta amiga que nos preguntaba que había tenido hijos con varias parejas esos son los requisitos que requiere que sea viuda o soltera y que vive expensas y es importante recalcar que vivir expensas no es que yo esté quedándome en mi casa y no trabajar ambos trabajan quizás ambos trabajan pero este papá de estos niños de esta pareja que sí me aportaba que puede ser hombre o mujer sí me aportaba y sí era importante en su recurso dentro de de la economía familiar para poder cubrir el mes por lo tanto no importa que tú hayas trabajado igual puedes ser beneficiario o beneficiaria legal de pensión porque esta mamá o este papá fallecido se aportaba y su aporte era importante para la economía familiar y eso se puede acreditar a través de un informe de un asistente social entonces ese tipo de detalle es importante que lo podamos conocer y saber para cuando nos toque porque cuando se muere un familiar la verdad que lo único lo que no quiere hacer es pensar en los trámites es pensar en qué hacer y es por eso que hay que informarse antes y es por eso que estoy aquí y espero que le haya servido la información de hecho yo me estoy encargando de masificar en todo al mismo tiempo que te estabas en los planes y armando un poquito si Juan Carlos es multifacético la verdad es que hace muchas cosas con los colores bien bonitos bien bonitos es bastante tiene esa capacidad de poder hacer varias cosas juntas y como una oniguita pasito a pasito pasito dice Juan Carlos pero la verdad es que hace harto conversa hace páginas mueve las redes sociales así que bueno ¿es un tema realmente importante o es fundamental? es fundamental porque la gente pierde beneficio y este seguro es poco conocido cuando uno le pregunta a las personas oye tú conoces el CIS y cómo se come que es la verdad que es poco conocido porque la gente que no trabaja en pensiones no tiene por qué saberlo pero pero necesario conocerlo que cada vez que una persona cotiza que trabaja para un empleador este seguro lo paga el empleador si tú eres independiente y cotizas dentro de tu cotización también está este seguro está implícito hoy día es un 2,01% del fondo no es bueno dependiendo de cuánto ganas pero no es una cosa extraordinaria imagínate que tú cotizas el 10% para tu FP y el seguro vale un 2% entonces no es caro el seguro para el beneficio que tiene ya tanto para vejez como para invalidez en ambos casos ayuda mucho a mejorar las pensiones tanto de invalidez y principalmente para aquellos que dejamos cuando nosotros partimos y y nos toca morir que en algún minuto a todos nos va a tocar el momento final llegó el momento como decían por ahí llegó el momento cuando ocurra eso entonces que nuestros seres nuestros seres queridos nuestros familiares puedan tener una pensión y no queden en el aire porque porque muchas veces estos fondos yo diría que las cosas igual están caras y ambos papás trabajan o ambas parejas trabajan hombres y mujeres es importante saber que el hecho de que una de las parejas sobreviventes esté trabajando no significa que no sea beneficiaria legal de pensión significa que teníamos que trabajar ambos para que lograr cubrir la mensualidad todos los meses de la vida digamos entonces eso eso les quería compartir espero que les haya quedado claro fue un agrado haberlos visto y les voy a reiterar mi teléfono que es el 99409 2146 ahí me pueden contactar al whatsapp y al teléfono y eso es lo que les quería contar que está este seguro que pueden utilizar en caso de que aquel familiar haya fallecido de manera natural o por un accidente natural no laboral me parece muy bien muchas gracias por haber venido gracias a ti Juan Carlos por tu amabilidad y si Juan Carlos me dice que estamos trabajando para que todo funcione de la mejor manera para difundir en todos lados así es que eso si tienen alguna duda consulta yo publiqué tu número después lo publico en el si me pueden escribir en todas las redes de la radio en tiktok en youtube y en el instagram ya buenos días que tengan lindo día que sea un día bendecido y que le haya servido la información que estén muy bien nos vemos en la próxima más